Argentino, Coti Zoroquín, nada más y nada menos, que hoy va a estar presentándose en el Centro Cultural San Isidro Así que te queremos agradecer Coti que estabas ensayando, haciendo la prueba de sonido Y te escapaste para venir acá, así que muchas gracias Coti, ¿cómo estás? Sí, bueno, por suerte está cerca Sí, un pasito en el mental Sí, 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 bueno, gracias por invitarme No, por favor La verdad que con muchas ganas, mucha ilusión por subirme al escenario, como siempre Todos los días que toca conciertos son días especiales Y no había venido nunca a este Centro Cultural Hermoso Sí, me encantó Y además es especial para esto que estamos haciendo, esta gira Que estamos haciendo por teatros, por pequeños aforos Que es un concierto muy íntimo Donde además de cantar cuentos, historias que tienen que ver con las canciones Con las historias que hay detrás de las canciones Así que es un lugar hermoso para este tipo de conciertos Bien, y va a estar con mucho público, muchos fanáticos de Coti Vos mismo dijiste, esta gira que arrancaste en el 2018 Cercanías y confidencias, ¿no? Íntima Que ya estuvo por España también Y creo que va a estar por el interior del país ¿Qué nos podés contar acerca de la gira? Tengo, mira, justo me acaban de pasar las fechas Sí, fundamental Hoy es San Isidro, mañana vamos a estar en San Miguel Sí Río Cuarto el 21, Rosario el 27 Después me voy a España, junio, julio, agosto y septiembre Y vuelvo ya el 12 del, 12 del que dice acá, che, 12 del 8 12 de agosto 12 de agosto es en Neuquén, después el 13 No, 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 agosto no, esto, ¿esto qué es? Mayo, mayo Ah, esto es mayo, mayo No parás Ahí te dicen el 5 Mayo, no, entonces esto es antes de irme, mirá, me acabo de enterar Bueno, bien Neuquén Ojo la gente de Neuquén, eh Eso, Neuquén, el 12 de mayo El 13 de mayo, Bahía Blanca El 14, Viedma Después el 16, Puerto Madryn El 17, Trelew Che, tengo una línea Es una línea de Akira, eh Te estás esperando ahora Por lo menos Vas a conocer bien a Argentina, eh Por lo menos Son lugares nuevos los que vas a tomar Los que vas a tocar Hay algunos sitios donde no fui Como este Nunca, como este Viedma, por ejemplo, no visité nunca Buena Puerto Madryn, también es la primera vez que voy a ir Creo que hay ballenas ahí Sí, sí, sí Luego a Comodoro, sí, ya fui Eso es el Eso es el 18 Después voy a Salta en junio El 1 Y el 2 a Tucumán Después sí, ya me voy a Bueno A España España te sienta bien Viví muchos años allá Tengo mucha gente que Que le gusta mi música Y toco mucho por allá Estoy varios meses siempre al año ¿Aquí le arranca el show de hoy? ¿21 horas? Hoy 21 horas Puntual Un ratito Ya estamos medio sobre la hora Estamos medio sobre la hora Me tengo que ir a concentrar Muchachos Vamos a ver ¿Cómo es el día? Perdón No, dale ¿Cómo es el día del recital? ¿Te levantás distinto? ¿Cómo es tu mañana? Sí, intento por ejemplo Cosa que no hago nunca Los días de concierto Trato de dormir un ratito La siesta Sobre todo para descansar la voz Claro Trata de hablar poco De no hacer entrevistas Bueno Hoy se rompe Pero por eso Hoy la va a romper toda Yo la única pregunta Que me atrevo a hacerte Es Vos hablaste un poquito De lo que haces hoy Que por ahí contás Un poquito más Bueno Sos conocidísimo Por tu arte Y también mucho Por tus letras Que han interpretado También varios artistas ¿En qué te focalizás O tus letras? ¿Qué nos podés adelantar De lo que vas a hablar hoy? ¿O qué pones Para armar esas letras Bueno Tan conocidas Y que rondan el mundo? Mirá Voy a contar Muchas Pensamientos Historias Que me motivaron A escribir Aquellas letras Pero también Digo pensamientos Porque cuando Cuando uno escribe La canción Todas las canciones Tienen un porqué Claro O tienen Alguna situación Que la generó O algún pensamiento O sentimiento Que me pasó En aquel momento Por la cabeza Y el público Siempre tiene esa entría De saber Sí Además Hay muchas historias También Que las mismas canciones Generaron luego ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces Me ocurre Me ha ocurrido Que hay gente Que se conoció En un concierto Cantando cierta canción Entonces vienen Y me lo cuentan Y eso para mí Me nutre mucho Para nuevas canciones O para incorporarlo Como a las historias Que nutren Estas canciones Que voy a cantar La mayoría De ellas Muy conocidas Pero Cuando uno La escucha en la radio Por ahí no se entera De un montón De estas historias Exactamente Sí, sí Y lo que te pasaba En ese momento Para escribirla En qué te inspiraste Exacto Cuando armé Este concierto Me puse a trabajar Mucho en eso En ver todos los apuntes En lo que estaba Escribiendo En lo que estaba Haciendo en aquel momento En lo que estaba Leyendo En dónde estaba Geográficamente Cómo estaba Emocionalmente Todo ese tipo De buceo En mi propia Digamos Biografía Para poder Armar Todo esto Un poco Este guión Que tiene Que no es un guión Voy contando O sea que Muy emocionante Podés haber acordado Cosas buenas Cosas malas Cosas Claro Evidentemente Las canciones son De alguna manera Como una Como una catarsis Como sacar afuera Un montón de cosas Que tenés adentro O que te O que te cuentan O que hay gente Muy querida Muy cercana Que está involucrada También en esas historias Buenísimo Bueno Lo tuvimos a Coti Unos minutos Y habló de sus letras Todo el mundo Quiere saber Qué hay detrás Qué hay detrás De eso Bueno Te podés hacer una escapada Al Centro Cultural San Isidro Y ahora a las 21 Y compras entradas A Coti A Neuquén el 12 de mayo Que nos quedó ese Si te crees a Neuquén A Vietna A Puerto Madryn A España Podés Pero lo tenés acá cerquita A las 21 A las 21 Un show Bien íntimo Bien íntimo Estamos en directo Cercanías y confidencias Coti Así que te queremos agradecer Mucha suerte Te vamos a estar alentando Desde el otro lado del escenario Muchas gracias Bueno gracias Coti Y cerramos la mini entrevista Con Coti Esto fue un error Así que ya volvemos Coti en el Centro Cultural San Isidro Hoy